Hola, buenos días a todos, llegamos a nuestra tercera sesión virtual y hoy vamos a tener el tema de actualizaciones previstas para el DEX 2019-2019 y al final también vamos a destacar algunos cambios que fueron hechos en 2018 y 2017, que son de calificadores que son importantes, entonces siempre es bueno recalcar estos cambios que fueron hechos, ¿está bien? Muy bien, entonces hoy ya voy a pasar la palabra para la facilitadora María Analia da Conceiza y me gustaría destacar que aquí no ven, pero están Ana Lucia Vigili y también la Isilva. Entonces, buena sesión a todos, hasta el final de la sesión. Ana Lucia Vigili. Buenos días, bienvenidos. Nuestro tema de hoy es sobre actualizaciones previstas para el DEX 2019. El objetivo es presentar las principales actualizaciones del DEX para 2019. Vamos a ver la introducción, resumen de los cambios, calificadores eliminados, descritores precoordinados, cambios, descritores eliminados, nuevos descritores, nuevos tipos de publicaciones. El DEX fue desarrollado a partir del MESH, que es de la NLM, National Library of Medicine, tiene categorías exclusivas, creadas para las necesidades de la región de América Latina y Caribe. Salud pública, vigilancia sanitaria, homeopatía y ciencia y salud. La actualización del MESH queda disponible siempre en los finales de año, de cada año, en noviembre generalmente. Y la traducción para el portugués y español empieza en Bireme. Los términos nuevos o cambiados de las categorías exclusivas de DEX ocurren durante el año, pero son publicados junto con las actualizaciones del MESH. La versión de 2019 está en fase final. Resumen de los cambios. Fueron eliminados tres calificadores. Descritores fueron nueve. Descritores cambiados, 64. Descritores nuevos, 402. Descritores nuevos exclusivos del DEX fueron 189. Tipos de publicaciones nuevos, fueron creados, pero solo cuatro son usados para la indización. Total de descritores actualmente en ECH, 29.351. Total de calificadores, 76. Aquí tenemos los descritores nuevos por categoría. Categoria A, que son términos anatómicos, fueron seis. Categoria B y categoría C. Categoria B, organismos, bactérias, hongos, vírus. Categoria C, de enfermedades. Fueron 22 cada. La categoría que tú, que, que animás, descritores nuevos, es la categoría de drogas, o compostos químicos. Que muchos términos que eran términos suplementares o drogas nuevas, o drogas nuevas, tornaron ser descritores. Categoria E, técnica, 25. Categoria F, 16. Categoria E. Categoria E, más las categorías que, otra, categoría N, que es igual a salud pública. Salud. Este me olvidó el nombre, pero equivale a salud pública. Categoria N. Foran 37, 37, 37 descritores. Sí, educa, educa, educação, salud, no. Categoria N. Categoria N. Atención de salud. Entonces, fueron esas, en la categoría Z, que son las regiones geográficas. Perdón. No hubo, no fue creado ningún descritor. Calificadores eliminados. Para mejorar la consistencia y la eficiencia de la indización y facilitar la búsqueda en Medline, la NLM realizó cambios en tres calificadores. El calificador Recursos Humanos no será más usado, fue eliminado y no será reemplazado por ningún calificador. Secreción será reemplazado por metabolismo y utilización por estadística y datos numéricos. Todos los descritores que permiten estos calificadores fueron revisados y actualizados en las notas de indización. Recursos Humanos. Recursos Humanos. Era usado con disciplinas y programas para la demanda, provisión, distribución, reclutamiento y uso de personal. Recursos Humanos. Este calificador estaba en la jerarquía de organización y administración. Él fue eliminado y se creó el descritor Fuerza de Trabajo. Fuerza de Trabajo está en la jerarquía de administración de los servicios de salud. Definición. El número de personas que trabajan o están disponibles para trabajar o para prestar servicio. Nota de indización. Coordinar con disciplina específica, ocupación, servicio o programa, si es pertinente. Recursos Humanos en Salud también está disponible. Aquí tenemos dos ejemplos. Necesidades de trabajadores de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, en 2000, con el DEX de 2018, era envisado con la industria farmacéutica con el calificador Recursos Humanos. Ahora, en 2019, la industria farmacéutica coordinando con el descritor Fuerza de Trabajo. Fuerza laboral de los servicios de salud rural. Era envisado con servicios de salud rural, Recursos Humanos. Ahora, Recursos Humanos en Salud y Servicios de Salud Rural. Tenemos que hacer esta coordinación. Secreción. Este calificador fue extinto, fue excluido y reemplazado por Metabolismo. Secreción va a aparecer solo como sinónimo de Metabolismo. Fue creado el descritor Secreción de Insulina y fue agregado Secreción Lacta como sinónimo de Lactancia. Un término que ya existía. Mire la categoría del calificador Metabolismo. Secreción se quedaba abajo. Aquí, Utilización. Este fue un calificador eliminado. Me gustó mucho esta eliminación porque eran muchos equívocos en la indización. Uso inapropiado. Ahora, él fue extinto y reemplazado por estadística y datos numéricos. Fueron creados los siguientes descritores. Utilización de equipos y suministros, instalaciones y servicios, procedimientos y técnicas. La utilización se quedaba en dos jerarquías, organización y administración, y estadística y datos numéricos. Solo una información, estos calificadores eliminados, estos dos, Metabolismo y Secreción y Utilización, se quedaron sinónimos. Por ejemplo, Secreción va a aparecer como sinónimo de Metabolismo. Utilización como sinónimo de estadística y datos numéricos. Descritores precoordinados, cambios. Tenemos algunos descritores que hubo cambio. Por ejemplo, eran células alohénicas trasplante. Usaba-se el calificador trasplante. Ahora tiene el descritor trasplante homólogo. Enzimas. Enzimas. Uso terapéutico. Ahora tiene terapia enzimática. No. Precisa más del calificador. Epidermis citología. Cambiou para células epidérmicas. Iones pesados. Uso terapéutico. Use radioterapia de iones pesados. Intestino. Metabolismo. Use mucosa intestinal metabolismo. Intestino. Secreción. Mucosa intestinal metabolismo. Porque secreción no existe más. Mandíbula cirurgia. Use procedimientos quirúrgicos ortognáticos. Nariz. Metabolismo. Nariz secreción. Será mucosa nasal metabolismo. Farmacia historia. Use historia de la farmacia. Piperazinas. Análogos y derivados. Use. Eh. Fue creado el descritor. Piperazina. Era una droga. Nueva. Piperazina. Ahora. Se acuerdan que hicimos el ejercicio. De ir al mesh. Buscar. La droga nueva. Y. Eh. Indizamos con el calificador. Análogos y derivados. Ahora. Ya existe el término. Eh. Que va estar en DEX. Así que fue actualizado. Protones. Uso terapéutico. Ahora hay terapias de protones. Transportador 2 de sódio. Glucosa. Antagonistas. Y inibidores. Ahora hay el descritor. Inibidores. Con transportador 2 de sódio. Glucosa. Que tenemos. Estómago. Con metabolismo. Estómago. Estómago. Secreción. Que se tornará. Mucosa. Perdón. Mucosa. Gástrica. Metabolismo. Algunos descritores. Eh. Tuvieron. Notas. Eh. Cambios. En las notas. De indización. Tenemos aquí. Eh. Dos ejemplos. Síndrome para neoplásicos. Endócrinos. Era. Que tenía la información. Para coordinar. Como primario. Con término. Precoordinado. Neoplasia. Órgano. Con el. Calificador. Secreción. Que no existe. Mas. Como primario. Mas. Tipo histológico. De neoplasias. Mas. Hormona. Específica. Como primario. Ahora. No tiene más la información. Para indicar como primario. Solo. Coordine. Con. Término. Precoordinado. Órgano. Neoplasia. Mas. Tipo histológico. Mas. Neoplasia. Mas. Hormona. Específica. Otro. Descritor. Otro. Ejemplo. Xandrosarcoma. Tenía. La información. Permite irrigación. Química. Secundaria. Secreción. Otra. Estrutura. Secreción. Fue eliminado. Y. Ellos. No. Eh. Quitaron. Esa. Información. Para. Que. Permite irrigación. Química. Mira. Que. Ahora. Só. Tiene. Coordine. Con. Neoplasia. Ósea. O. Término. Específico. Mas. Neoplasia. Ósea. También. No. Tiene. La información. Para. Indiçar. Como. Primario. Descritores. El. Descritor. Apium. Graviolens. É. Foi eliminado. E. Reemplazado. Por. Apium. Imunocromatografia. Foi. Reemplazado. Por. Cromatografia. De afinidade. Operador. De emergências. Policiales. Foi. Reemplazado. Por. Operador. De emergências. Médicas. Receptor. De. Fator. De. Crescimento. Epidérmico. Foi. Reemplazado. Por. Receptores. ERBB. E. 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 Trinaceae por primulaceae, frangula por ramos, flacorticeae por siaceae. Todos estos descritores eliminados, casi todos, tienen una excepción porque verifique uno a uno, cambiaron, se tornaron sinónimos de estos termos, por los cuales fueron reemplazados. La excepción fue ese operador de emergencias policiales, quitaron y no pusieron como sinónimo. Descritores nuevos. Vamos a destacar aquí algunos descritores nuevos del DEX y del MESH. Vamos a empezar por del MESH. Cuando digo DEX, es que tiene los exclusivos del DEX. Todos serán DEX. ADEMOCARCINOMA, DEPUMON, es un descritor nuevo. Son varios descritores, mira que tiene la terminación OMA, que son tipos histológicos. Y tiene tres que son neoplasias órgano. Entonces, fueron creados, fueron creados, fueron creados estos descritores, neoplasias intraductales, es órgano neoplasia. Carcinoma de células escamosas es un tipo histológico. Cáncer papilar es un órgano neoplasia. Es importante, cuando estuviar indicando, cuando hay actualización del DEX, mirar si aquel documento no va a necesitar un descritor nuevo. Cuando no encuentro, principalmente, miro en los descritores nuevos, para ver si encuentro un adecuado. Aquí en la área de datos, Big Data, Macro Datos en español, agregación de datos, ciencia de los datos, visualización de datos, y aprendizaje profundo. Aquí en la área de combinación de medicamentos. Combinación de, fueron creados algunos descritores de, una combinación, por ejemplo, artémeter y lufetfantrina. Son nomes difíciles de pronunciar. Combinações silastina e imipenem. Combinações lidocaina e pilocaina, piperacilina e pazobactam. Combinações dexametasona e tobracimicina. É a hora de proteínas en la dieta. Proteínas de peces en la dieta. Proteínas de frutas, de granos, de la carne, de nueces, de guisantes, de aves de corral, de mariscos. Términos de comportamiento. Agotamiento psicológico, ciberacoso, privación del duelo, asco, egocentrismo, vergüenza, respeto, violencia vial, tristeza. Descriptores nuevos exclusivos del DEX. Fueron creados 189 nuevos descritores para el DEX 2019. Las principales categorías de temas prioritarios de la UPS son cobertura universal de salud, ingeniería sanitaria y salud ambiental, equidad y género y salud, donde entra Tele-Salud. Varios descritores fueron creados en estas áreas. Acesse efetivo a los servicios de salud. Aquí pusimos algunos ejemplos, porque no es posible mostrar todos. Y están en orden alfabética. Acesse efetivo a los servicios de salud. Administración de las tecnologías de la información. Adutora de agua. Agentes de la economía de salud. Aguas abajo. Aguas arriba. Análisis de género. Análisis de género en salud. Análisis de impacto presupuestario. Androcentrismo. Asimetría de información. Asunción de la sexualidad. Banco de precios en salud. Barreras de acceso a los servicios de salud. Y otros. Aquí, cisternas, coberturas efectivas de servicios de salud. Todos estos términos van a estar disponibles en DEX, así que terminar el equipo, terminar la actualización. Después, al final, vamos a mostrar el sitio en DEX, donde se quedan los descritores nuevos. Sí, solo para no interrumpir. Términos nuevos de tipo de publicación. Revisión. Fue creado el término revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas son documentos, son estudios considerados con el más alto nivel de evidencia para la toma de decisiones en cuestiones de cuidado de salud. Por eso, la indicación correcta es muy importante. Este era un término que los investigadores solicitaban a mucho tiempo. ¿Esto ya fue un tipo de publicación? ¿Fue un tipo de publicación? Sí. Él era sinónimo de revisión. Pero ahora, se le está diciendo que antigamente era un tipo de publicación. Pero entonces volvió a ser tipo de publicación. La nota de indicación informa para coordinar con meta-análisis, que es otro tipo de publicación. O ensayos clínicos como asunto, si pertinente. Vamos a... Aquí tenemos la jerarquía, está dentro de categorías de características de publicaciones. Dos ejemplos. Eficácia y seguridad de dos drogas en niños. Revisión sistemática, subtítulo. Y meta-análisis. Siempre que hay un subtítulo, es un indicativo que puede ser un tipo de publicación. La indización será tipo de publicación, revisión sistemática y meta-análisis. Aquí destacamos que era revisión. Aceite de oliva y peso corporal. Revisión sistemática y meta-análisis de ensayos controlados aleatorizados. Indización, tipo de publicación, revisión sistemática y meta-análisis de escritores secundarios de ensayos clínicos controlados aleatorios como asunto. ¿Por qué no es primario, si está en el título? Porque el asunto principal aquí es el aceite de oliva y el peso corporal. Fueron recorridos, seleccionados estudios solo de ensayos clínicos controlados. Para esta revisión. Nuevos tipos de publicación y de escritores para estudios veterinarios. Fue creado el tipo de publicación ensayo clínico veterinario y también el de escritor ensayos clínicos veterinarios como asunto. Estudio observacional veterinario como tipo de publicación. Y no tiene descritor, no fue creado un descritor equivalente. El tipo de publicación. Ensaio clínico y sus específicos quedan restritos. Es muy importante esta información. Hay estudios en humanos. Entonces, antes, como no había, indicábamos ensayo clínico controlado para estudos veterinarios. Ahora, no. Ensaio clínico veterinario. Estudio clínico veterinario en que los animales van a recibir una o más intervenciones. Coordinar con tipos específicos específicos de animales y precodificados animales. Coordine con descritor secundario distribución aleatórea. O sea, cuando está diciendo que fue un ensayo clínico en animales, veterinarios, que la distribución de los animales fue aleatórea. Aquí tenemos la jerarquía. Él está equivale a ensayo clínico, que no es más específico. Él es relacionado. Otro ejemplo. Ensaio clínico aleatorizado para evaluar la efectividad de la enrofloxacina en el tratamiento de la mastitis aguda por esqueríquia coli en vacas. Tipo de publicación, ensayo clínico veterinario, descritor secundario, distribución aleatórea. Creo que había alguna duda, ahora quedó claro. Él va como secundario. Precodificados animales, bovinos y femenino. Sí, que usa género para animales. Sólo no se pone idade. Consideraciones. Otro ejemplo. Para el análisis del tiempo sujeto a riesgos competitivos en estudios clínicos veterinarios. Este, 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 este descritor, este caso, este ejemplo, va como descritor primario, solo, no va como tipo de publicación. Sí, porque son, es un estudio, es un estudio, es un estudio con, en que este tipo de publicación es el tema. Protocolo de ensayo clínico. Otro término criado. Utilizado para humanos e animales. Include objetivos, planes, métodos e reglamentos de um estudio clínico. Nota de indización. Coordine con ensayos clínicos como asuntos, si pertinentes. También se creó el descritor ensayos clínicos como asuntos. Este tipo de publicación está dentro de estudio clínico, en la jerarquía. Protocolos de ensayo clínico. Ejemplo. Un protocolo de ensayo clínico para tratar adultos en el ataque masivo de abejas africanas. Con un nuevo antiveneno apílico. Tipo de publicación. Protocolos de ensayo clínico. Precodificados humanos, animales. E ser humanos e animales. Ah, por causa de las abejas. Si, no es. O adulto es los humanos. No es para las abejas. Ensayos clínicos controversias en los protocolos de manejo de las enfermedades cardiovasculares. Descritor primario, protocolos de ensayos clínicos como asuntos. Si quieren ver el documento, tenemos el enlace aquí. Si. Y si tienen duda, al final aclaramos las dudas. Y también pueden postar en el fórum. Aquí tenemos una diapositiva sobre, con las alteraciones en calificadores del DEX 2017 y 2018. En 2018 fue eliminado el calificador contraindicaciones. Y fue reemplazado por el descritor de asunto contraindicaciones. Aquí tiene el enlace. Pueden ver todos los cambios de 2018. El calificador. Los calificadores sintigrafía, radiografía y ultrasonografía fueron eliminados en 2017. Y fueron reemplazados por diagnóstico por imagen. ¿Sí? Eso es solo para recordar. Porque ya hicimos una presentación el año pasado sobre estos calificadores. Aquí tenemos los enlaces de interés del DEX, del Medline, de los cambios. Aquí, la tarea tres. Hacer ejercicios de selección múltiple. No tenemos un artículo para envisar porque el DEX no está disponible todavía. Para hacer ese ejercicio, solo basando en la presentación. No hay como consultar el DEX. Las cuestiones fueron basadas en la presentación. ¿Sí? Ahora, Ana Lúcia va a presentar... Ah, sí. Ah, sí. Voy a mostrar dónde se quedan los cambios del DEX. Y a fecha límite, 14 de junio. Y la próxima sesión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades no transmisibles. Que será día 27. Vamos a mostrar el DEX que yo prometí. Aquí. No CV. No... No está compartidado... Ahora sí. Cuando el DEX Fue actualizado Será disponibilizado Aquí, DEX DEX edición 2018 Entonces va a cambiar Para 2019 Y allí Están todas las alteraciones Si Si quieren ver La de 2018 Es solo hacer clic aquí Dados estadísticos Descriptores nuevos Aquí Tiene por Categorías Si Esos son de 2018 Pero Después Va a Estar de 2019 Aquí abajo Va a estar Los términos Exclusivos Del DEX Bien abajo Categorías Publicaciones SP Esos son los términos Exclusivos del DEX Salud pública Si Ahora Ana Va a presentar La revisión De la tarea 2 Y después Si tienen duda Vamos Aclarar Si Si Hay alguna duda Para eso No 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 para buenos días primero primeramente enhorabuena para todos porque ustedes sacaron mejores notas en la tarea dos, que la tarea un estamos contentas y voy a hablar un poco sobre la indización que es una revisión si se olvidó el título del artículo que es eficacia de un medicamento para la prevención de una enfermedad tenemos también el objetivo, que siempre es importante el título y el objetivo los descritores primarios para la droga que es Odin Centrón el autor ya dijo cuál es la acción farmacológica pero se va al DECS hay una otra acción farmacológica en DECS hay antagonistas de la serotonina y y el autor dijo que es antagonista del receptor de serotonina 5 HT3 pero es un término más específico y para la tarea consideramos las dos respuestas correctas puede ser porque están en la misma hierarquía entonces las dos están correctas y el calificador para hipotensión una coordinación tradicional es enfermedad tratamiento farmacológico y la droga uso terapéutico pero en este artículo hipotensión la enfermedad lleva el calificador prevención porque está en el título y es un estudio sobre la prevención de esta enfermedad y prevención viendo la hierarquía de los calificadores vemos que encuentras en la hierarquía de terapia junto con tratamiento farmacológico y no sé aquí y también un sinónimo ah sí sí análisis diciendo que un sinónimo de prevención y control es terapia preventiva que es este artículo trata de esto entonces sabemos que está cierto este calificador y para la droga el calificador que la droga que es ondancetron tenemos uso terapéutico ese formos hasta el bex vemos en la definición que es que es usado con fármacos para su uso en la profilaxía profilaxía es la prevención entonces por eso la coordinación en este artículo de la enfermedad con la droga es la enfermedad prevención y la droga y su acción farmacológica con uso terapéutico hay otros descritores primarios que son términos que aparecen en el título algunos en el objetivo y haciendo la búsqueda llegamos a ellos y norepinefrina y fasoprocesorio pueden ser descritores secundarios aparecen en el objetivo pero no son medicamentos los más importantes en este estudio entonces puede ser secundarios secundarios necesaria en este caso no hay un calificador ideal para indizar entonces va sin calificador esta es la regla cuando no hay un calificador bueno perfecto no se pone y una atención que este error apareció algunas veces nunca indizar el no indizar el mismo descritor primario con dos o más calificadores un calificador primario por descritor de X es suficiente siempre seleccionar el que represente la discusión principal del artículo ahora hablando un poco de algunos de los descritores secundarios hipotensión va con inducido químicamente porque en este caso la enfermedad puede ocurrir con una substancia exógena que en este caso es anestesía y onda centró va con administración y dosificación y también su acción farmacológica también va con administración y dosificación porque en el artículo es importante el dosaje de la la forma de la administración entonces va como secundario método simple ciego es muy importante porque se trata de un ensayo clínico y la palabra eficacia que aparece en título si hicimos la hicimos una búsqueda en el DECIS hay el término eficacia del tratamiento que es el sinónimo de resultado del tratamiento y va como secundario ahora hablando de tipo de publicación estaba muy sencillo porque estaba escrito en el material y método ensayo clínico aleatorizado randomizado controlado entonces estaba fácil no es un ensayo clínico porque es más específico siempre hay que mirar la jerarquía de los ensayos clínicos en DECIS y ahora que tenemos el nuevo DECIS 2019 hay que mirar con más atención porque tenemos nuevos ensayos clínicos como Analia mostró en este caso tenemos palabras que son llaves como aleatorizado randomizado en que ellos indican que es un ensayo clínico controlado aleatorio algunas personas poseen como tipo de publicación simple ciego pero no es es un descritor que va como secundario método simple ciego cuanto a los precodificados en material y método él dijo pacientes sometidas a cesárea electiva entonces puede ser mujeres pero precodificados no es mujeres mujeres es un descritor va a ser femenino y son humanas entonces humanos femeninos y no se olvide embarazo humanos siempre hay que aparecer en los estudios con seres humanos y cuanto a las edades ponemos de nuevo la tabla de edad que es muy importante para para saber cuál cuál es la edad cuál es el grupo cierto en este caso de entre 18 y 43 años entonces tenemos adolescente adulto joven y adulto y hay una atención aquí especial para quien usa el FIA de Mín que en los escritores precodificados de edad no están en orden adulto joven está al final de la lista pero no se puede olvidar que hay que poner si hay un estudio con un adulto que tiene entre 19 y 24 años hay que poner adulto y también adulto joven suelista está contenta con esta información si hoy mismo yo estaba hablando con Vinicius sobre esto si Bireme está intentando poner en orden hasta ahora no es posible y la indicación completa es esta hay algunos más de escritores pero hablamos solo un poco porque no hay tanto tiempo porque tenemos preguntas para contestar y es eso de las referencias y gracias y ahora nosotros esperamos que saquen nota 10 en la tarea 3 porque si mirar atentamente los slides de hoy oír la grabación de la de la aula de Analia van a sacar el 10 es eso esperamos es eso y ahora creo que tenemos algunas preguntas y entonces gracias y voy a cambiar ahora de slide volver ahora no no sé lo que hago ahora no creo que hay comentario aquí de Dara Rigueiros en el chat si podrían repetir en que consiste la tarea la tarea 3 no es un formulario con 10 cuestiones de múltiples elecciones entonces una vez que ustedes accedan a este enlace ya pueden hacer la tarea esta esta es excepción en realidad porque nosotros nos propusimos hacer siempre instrucción de artículos ¿no? ¿verdad? pero como nosotros no tenemos aún el DEX 2019 disponible entonces por esto hicimos esta tarea como un formulario de múltiples elecciones ¿está bien? un comentario de Aldana que es ¿les chat? ¿les chat? ¿quieres sentarse acá? ¿puedo también abrir aquí? Aldana perdón no sé leer tu nombre yo puedo abrir también mi cámara solo un minuto creo que ven ahí está perfecto que bueno gracias el comentario de Aldana es hola muy útil todo la presentación será subir en algún sitio ¿sí? ay qué bueno que preguntaste ahora ya logramos actualizar el portal de RTVS con toda la documentación ahora déjame ver aquí yo voy a tú puedes copiar y pegar este enlace de la tarea enlace de la de la tarea es que aquí no logro porque sí sí puedo intentar déjame ver si entonces yo voy a digital yo voy a digital solo no 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 ahí este es enlace para la tarea referente a esta sesión que tuvieron ahora. Nosotros siempre hacemos el siguiente. Publicamos las presentaciones en Slideshare y cargamos el video, la grabación de la sesión en YouTube. Esto todo queda disponible en el portal de RedBBS en la parte de Lilas. Yo voy a incluir aquí el enlace a esta página para que puedan ver. En esta página que yo he incluido aquí en el chat, ustedes van a acceder a toda la documentación de las sesiones virtuales de este año y por la tarde en el correo electrónico, los que están inscritos y los que están inscritos en el grupo de RedBBS van a recibir los enlaces de la presentación y de la carga en YouTube. Y también aquí, hoy aún vamos a cargar esta documentación en esta página. ¿Está bien? Gracias, Aldana. Déjame ver aquí si hay otras preguntas. Preguntas, por favor envían en el chat, por favor. Tuvimos algunas personas, yo estuve aquí el tiempo todo, escribiendo en el chat, pero es porque había personas que no estaban escuchando a la clase. Entonces, por eso que yo, pero no había preguntas. Entonces, no sé si ahora hay, hay algunos, hay tres minutos para preguntas. Bien, entonces, sobre el DEX 2019, he hablado con el equipo aquí internamente, entonces vamos a tenerlo publicado. Probablemente en la segunda quincena de julio, el 15, 15 de julio de 2019. Pero también nosotros informamos a ustedes, ¿está bien? Principalmente en el grupo de RedBBS. A los que no están inscritos en este grupo, déjame dar aquí el enlace también al grupo. Juan Mendoza, hay una pregunta. ¿Caso clínico se puede poner en tipo de publicación? ¿Caso clínico es el tipo de publicación informe de caso? Cuando es apropiado, cuando está describiendo los datos, la información, la historia de uno, dos, tres pacientes individualmente. ¿Sí? Gracias. Ella contestó. Rosaline, un comentario. Hola, esta vez no recebi divulgação da programação no e-mail. Descobri o link por acaso. Ah, Rosaline, não sei o que aconteceu. Você está no grupo do RedBBS, não está? Nós sempre enviamos com antecedência e também no mesmo, no dia também nós enviamos. Pelo menos uns dois recordatórios nós enviamos. Eu tenho a impressão que você está no grupo. Não encontrou. Posso incluir você no grupo do RedBBS, Rosaline? Eu achei que você já estava. Tá bom. Eu vou procurar... Quer mandar seu e-mail aqui no grupo? Era CRP, não era assim? CRP3, algo assim? Até estou lembrando seu e-mail, hein? Não era algo assim? Ela é do Brasil? Rosaline é. Aí se aguarda, aqui está. Vou incluir seu e-mail aqui no grupo, tá? A todos os interessados em ingresar em este grupo do RedBBS, por favor, envíen aí o correio em chat, porque aí já agrego a todos. Não é seu nome, meu Deus. Caso clínico nacional, não é bom. Onde é caso de casa? Tem casos, estudo de casos. Ok, yo voy a incluir también a Ingrid, pero ahora ya finalizamos nuestra sesión de hoy. Me gustaría agradecer muchísimo a Mariana Reconcesión y a Ana Lucia Vigile. Yo creo que ustedes no saben, pero siempre hacemos reuniones preparatorias y son reuniones que duran cuatro horas seguidas. Cuatro horas seguidas que yo me quedo ahí, pero cada vez más nuestras sesiones y las presentaciones que ellas están realizando reciben menos cambios de mi parte. Entonces, muchas gracias a ustedes que siempre, siempre, siempre están disponibles a todos y se esfuerzan muchísimo. Entonces, me gustaría agradecer a ustedes por esto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión. Nosotras aquí nos vemos antes debido a esta reunión preparatoria, pero a ustedes todos que estén en línea, muchas gracias y hasta la próxima sesión. ¿Qué va a ser? ¿Quieres cambiar para la próxima reunión? Ah, a las personas que generalmente tienen problemas de audio, por favor, ingresen con 30 minutos de antelación, por favor. Esto, Graciela dijo aquí, 27 de junio. Gracias. 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 Muy bien, Graciela. Gracias. Muy bien, entonces, nos vemos en la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.